Todos nos pedorreamos, es un hecho, sea mujer u hombre, vegano, carnívoro, terraplanista o alguien que no padezca de sus facultades mentales. Pero hay de pedos a pedos, desde los bien tronados que, curiosamente, no huelen, hasta los silenciosos que huelen a agua. Pero, ¿es posible morir por una flatulencia? La química del pedo revela que el 99% de los gases expedidos son inoloros, mientras que el 1% restante son trazas de diversos gases apestosillos, principalmente el sulfuro de hidrógeno. Y ya que este gas se utiliza en la industria, existe una tabla de seguridad que indica los riesgos a la salud, dependiendo de la concentración en partes por millón. En promedio, un pedo contiene entre .001 a una parte por millón de este gas. A 30 ppm, el olor se describe como dulce o repugnantemente dulce, de 100 a 150 se pierde el olfato, de 700 a 1.000 inconsciencia rápida y se detiene la respiración en dos minutos, y ya mayor a 1.000 ppm es muerte instantánea. Para que lo sepan, el récord del pedo más apestoso alcanzó las 700 ppm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!